Pesame 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 Mucho Como si fuera esta noche la ultima vez Pesame 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 Mucho Que tengo miedo Perderte Perderte Después Quiero Tenderte Muy cerca Mirarme en tus ojos Verde Fundo a mi Piensa Piensa Y tal vez Mañana Yo ya estaré Lejos Muy lejos De ti Pesame 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 Mucho Como si fuera esta noche la ultima vez Pesame 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 Mucho Pesame 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 Dilulululay, dilulululay, y tengo miedo perderte, perderte, des... ...wes... des... ...wes... ... 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